El mayor tono de peleas en el mundo Peleadoras en el mundo se reunían aquí para siempre hagas las bastidoras y los que te traes por el destino son el centro de este drama Ok, aquí está la tierra distante Bienvenido a la apariencia de este misterioso y perroso clan en aire de caos se ha expandido a lo largo del mundo que va aquí en maestras Presidente Antonio Sateros conspirando para el desperado de Orochi y peleando por la tronaza ¡Muy rápido! Sus orígenes más sensibilidades no se sabe de este clan pero para luchar contra ellos en el corazón de la Internacional Policía de Alamo al equipo de México de Aero para entrar en acción Bajo el liberado de Ralf y Pau con el equipo de Alcantos que haya pasado para el ministerio para combatir sus misiones en el pasado pero aún justo durante el curso de los sueños no ha podido progresar sus investigaciones Mientras resistía la creciente amenaza, Aero empezó constantemente a la opetida de contra de Akar Entonces en medio de la problemática de aquellos de la tierra, dice un joven apreciado de repente salió con despedida del ministerio de Kainakers con los de Opa ni me antes de haber cumplido sus misiones de los fines ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Ash Crimson Zulina de Zangal ha obligado a luchar contra aquellos de pasar pero al menos su misión él se ha superado de Lisbeth Vontorz para la cual cumplió su misión y robó los tres sentidos de Alara El robó para poder reírte de Chizuru Kainakara y el futuro pedido de Akazaki de Aero y el circuito de queda hasta la espada de Kusanagi Los poderes se arruinan a Orochi y está a punto de despertar Disponidando esto al torneo de KOF está por comenzar de nuevo al nombre de algunas artes con Isidami el ciclo de buenas soluciones reciben sus interesaciones Yo estoy firmados con R El torneo comienza en la saga se dirige a su conclusión Ok, puedo leerlo pero es demasiado rápido para decir todos Los poderes se pierden de las escuelas en el hoyín cubrían su nietra y las piedras casi no cubrían con verde musco Los verdes caídlan al comentar la creación de nuevo y sus cigarras para energías ramas pequeñas a veces posan para... ¡No! Había una bella mansión aquí pero no más, incluso los cestos con fuego haciendo tragos por la naturaleza Elisbert Blancdor, especial de negro con verde, miró a los huesos de la estatua de un dios y había ocurrido en los días que pasó con Ash diez años atrás Desde que la mansión fue aclamada, los guerros Blancdor habían mantenido el desajuste sus cestos también preocupadas por él Sin embargo, Ash había visitado frecuentemente este lugar con Elisabeth para hablar Elisabeth ayudó a salir del hotel Díaz al invitar a un patrón haciendo cosas increíbles como deshidrarse Un día cuando mi misión termina, me construiría aquí mi casa, luego la dejaré a la casa de Betty y traeré a todos de vuelta Ash susurraba, recibe muy bien si para el mismo audiencia se me interesa Ok Sí Hasta eso, solo sentí Ash corriendo alrededor de la zona quemada mientras dibujaba grabándose donde estarían sus futuros establos y el campo de fútbol Lo miró y sonrió Entonces, ¿por qué no vienes a vivir conmigo, Betty? Antes de que pudiera reaccionar, Elisabeth se sonrojó en un instante Empezó a brincar a Ash que había querido decir el tenerlo para ser impasible, pero entonces ella notó su sonrisa maliciosa ¿Qué piensas? ¿Qué quería decir? ¿Serás? Elis metió un peso en delante, hinchada de hielo solo para tocar con Ash que corría hacia allá Incapaz de soportar al pecho, se desplomó sobre la libre con Ash en tus brazos Eso fue allá Ya quedó en el pasto de esos diez años de memoria, Elisabeth aceptó que la le entré a las cosas en desplazarse Ahora sí, ella sintió el libre pene dentro de su pecho, ¿por qué Ash cambió? ¿Puedo hacer lo que quiera, Betty, Rosasunto y yo? ¿Qué? Mi misión, así, recuerdo algo sobre eso Ajajaja, bueno, lo que sea, lo que sea Lo que sea Solo déjame en paz, eres un estorbo ¿Qué es un estorbo? Ash comenzó a escuchar cosas a Elisabeth Ella no tenía idea de qué Cada vez que preguntaba, Ash la evitó y se distanció de ella Y un día, él simplemente desapareció Ella no sabía lo que Ash quería Ella no sabía nada acerca de Ash Este fue el resultado Final de diez años Elisabeth notó que estaba enfrentado sus puños Proto oscurecerá Elbiel maridormo a la pared de Elisabeth vio su preocupación El sol había desaparecido y la luz se fue detrás de la escuelita Cuando sentía su presencia Ella aflojó su puño Él lo quería seguir para hacer Estoy segura señorita No te preocupes Ah Tengo sed El maridormo había estado al servicio de los Blanktosh desde que Elisabeth nació Así que él conocía sus sentimientos Les miró con decisión a preocupar el mayor día Y dijo Me he pedido de mi cojaje solamente Y me estoy preparando a mí misma ¿Por qué? Es Blanktosh No Blanktosh ¿Preparándose a usted misma? Si él ha olvidado su misión Tengo que estar preparada para esta situación Para ser el día Eso es Estaré bien Estaré bien Ahí miró a sus puños aflojados y notó unas pequeñas bolas blancas de luz La luz dentro de Elisabeth limpia mi vida Legalmente iluminó su cara Mientras haya luz en mi corazón Uy Guadalajara